Señor Presidente, señores congresistas, uno de los aspectos críticos del sector defensa es el relacionado a las adquisiciones. Como es de dominio público, basta que se convoque a una licitación en el sector defensa para que ese proceso, desde el inicio, sea criticado. Y durante muchos años, el Estado peruano en el sector defensa ha estado prácticamente paralizado, amarrado de manos. ¿Por qué razón? Fundamentalmente, debido a los intereses creados en el sector. Ahora, operaciones de adquisiciones que eran criticadas por razones políticas, por razones legales, por diversas razones. Pero lo concreto es que en muchos casos ha habido una parálisis a nivel de la defensa. Y esto lo hemos podido ver el día que tuvimos la reunión con la Comisión de Defensa a finales del año pasado en el caso del Brian. En muchos casos, decisiones de adquisiciones que se aprobaban, luego eran cuestionadas, impugnadas, y simplemente no se llegaban a ejecutar. El objeto de este decreto legislativo con la creación de una agencia de compras es el de lograr una eficiente y transparente contratación de bienes y servicios de obras, consultorías, que requieren las instituciones armadas y organismos públicos adscritos al Ministerio de Defensa en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, Mercado Nacional, o de la normativa que resulte aplicable Mercado Extranjero. ¿Cuáles son los objetivos del reglamento? En el ámbito de la aplicación de la norma a ser desarrollada, se consideran los siguientes aspectos. Establecer cuantías de los procesos de contratación a convocarse. Este es un aspecto vital, diría yo, capital. En muchos casos, debido a la crisis económica, se adquiría material bélico que no era estandarizado. Entonces, como todos sabemos, un aspecto fundamental, primordial, para lograr posteriormente mantenimiento, apoyo tecnológico, es tener equipos con un estándar tecnológico. Si yo tengo camionetas de una marca, camiones de otra marca, de otro país, solo para los procesos de contratación de suministro de repuestos, hay que hacer magia. ¿No? Entonces, en ese sentido, debemos tender a la estandarización. Naturalmente, teniendo en cuenta la previa opinión técnica de lo que recomienden el Ejército, la Marina y la Aviación. La estandarización no la va a establecer la Agencia de Compras. La Agencia de Compras estará a cargo de funcionarios públicos especialistas en la materia, que tendrán como objetivo eso, como objetivo ese, el de estandarizar el material. Pero para eso será fundamentalmente que previamente los institutos armados también se pongan de acuerdo. Porque no en todos los casos, tampoco, los institutos, el Ejército, la Marina y la Aviación se ponen de acuerdo. Hay también deliberaciones técnicas, posiciones discordantes. Pero lo empresarialmente correcto es que exista una estandarización de las compras. Y en ese sentido, esa debe ser una tarea importante de la Agencia de Compras.